yo 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 que es la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y ya estamos sábado activo aquí por el canal y tenemos los nuevos de mickey woods chelo chac y mi cultra mega y lion luis el único que no había escuchado nunca era de lion luis pero aparentemente este tema está matando por ahí porque el combo la campanita me lo llevaba pidiendo tailón adicción y aquí lo tenemos y como siempre si eres nuevo en el canal y tú no sabes cómo va la vuelta si tú quieres que te estén haciendo chistes mongos la reacción y se lo vengan a brillar a los artistas bebo este no es tu canal hárnos un favor y salte para el carajo right now si tú quieres que te hagan las caras de bicho y los bailecitos pendejos y este no es tu canal bebo salte para el carajo right now ahora si tú andabas en busca de un breakdown real una opinión sincera de alguien que sepa salguito este es el canal que tú tienes que activarte activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un vídeo vamos a aprender la moña y vamos a ver qué lo que con adicción let's go ese culo de cocaína tu pelo huele a marihuana es una adicción sexual mi visión sexual a una pausita tú sabes que hay que dar una pausita por el copy record y yo como arrancó aquí la llame luis dice ese culo es cocaína y después dice tu pelo huele a marihuana y arrancamos adelante con la moña o el que lo que con este tema es una adicción sexual mi visión aguantarla y aparentemente la llame te es fácilmente un drogadicto como dice ahí tu culo es como el perico el pelo le huele a marihuana la piel le sabe a la manteca los labios le saben a morfina bebo y como tú sabes todas esas reacciones de toda esa droga tú te estás metiendo todo eso como siempre le digo al corillo manténgase moña cruz fuera broma fuera broma entiendo el concepto pero qué sé yo ciertas cosas no no le veo la lógica en el cuerpo tú tienes perico y no duermo siendo química contigo soy profesor en la universidad de palermo conmigo se viene no se detiene hasta que el blog no sé que ni un punto de droga no se compara con la sustancia que tenemos a chelo chaca aquí arrancando duro dice que ni un punto completo tiene la sustancia que tú tienes le quedó bien le quedó bien me gustó me gustó el verso de chelo chac ahora creo que es un temita más relajado un flowcito más laid back me hubiera gustado escuchar un chelo chac quizá un poquito un tonito más relajado porque aquí lo sentí medio medio activado medio grita era casi pero suena bien le quedó bien el verso por kilo por kilo comprobamos que tu cuerpo también por kilo por kilo por kilo asegure que va a ser buena venta y me pierdo en tu culo como un vicioso se pierden callejones en cuatro de consumo y contigo me siento en la nube hecha por el humo duro duro me gustó me gustó ese segundo canto del verso de kilo con kilo con kilo le quedó duro le quedó duro me gustó la parte de chelo chac la única crítica constructiva que puedo tener fue eso que les dije que me hubiera gustado quizá escuchar un chelo chac un poquito más relax ese culo y cocaína tu pelo huele a marihuana eres una adicción sexual mi visión es de la ipo la gatita de legón like por esa gatita tú sabes que hay que traerte una pausa clásica y con la gatita como les dije me tripea el coro y entiendo quizá por donde vinieron la referencia pero que se yo hablando claro mira corillo mira que ustedes saben que yo consumo la moña aquí 24 7 pero verdaderamente quisiéramos que el pelo de la gata huelera a moña por lo menos yo 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 diría que no pero normal seguimos aquí el es como heroína otra mesa de amor fina eres una adicción sexual mi visión sexual le soy sincero corillo quizá la ya no es ese tipo de artista que yo consumo ya que lo veo un poquito más pop si lo vieron ahí con la edición sexual la hija le temblaba y todo tu saber se fue flow bonitillo pop estoy adicto quisiera a veces de tu cuerpo ser unes con visto cuando me alejo comienza el conflicto empieza a sudar rompiendo el vicio si no te consumo el momento siento que me aficio o que estoy en la cima y me voy a tirar tu precipicio tenemos aquí al oji mickey woo el oji este año yo diría que ha sido el año del oji le ha ido muy bien y estas colaboraciones con lo que los artistas de rd me gusta pero nadie sabe que tu apellido es mortal siempre en la presa termina siendo el cabrón que te llega a probar mi vicio sexual tal cual que hasta mandas en los sellos del punto con tu letra inicial me gustó esa barra de que estoy enviciado tal cual que mandas en los sellos del punto con tu inicial le quedo duro eso los que saben de la vuelta saben que lo que es con los sellos me gustó el versito de mickey boo corillo fíjate este tema me sorprendió yo cuando vi el título así vi los artistas yo dije bueno pero va bien va bien el tema yo le voy a mi opinión completa a lo último ese culo es cocaína tu pelo huele a marihuana me encantan los ojos de la gatita esa es una adicción sexual mi visión sexual hasta yo tuviera un vicio sexual con esas dos gatitas ahí ey denle un like por las gatitas me gustó la gata que tiene los lentes contactos esos blancos se ve fuego tú sabes que me gusta ese flow gótico aquí en mundo tailón lo jalo y despiertan mis ganas adicto a tu cuerpo siempre lo consumo desde la mañana dile tu eres una adicción tu culo mi perdición tu eres el bate de sour que me fumo a discreción ey tu eres el bate de sour que nos fumamos a discreción corillo les confieso que esa es una de mis moñas favoritas un sour y tu sabes que mira 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 el site tu sabes que siempre estamos fumando bate eso me gustó esa barrita del bate de sour otra cosa que me gustó lo que estaba hablando de chelo cha que lo sentía muy hyper químico ultra mega es otro de esos artistas que tiene una voz así que es como que hyper bien activa y me gustó que aquí le metieron un flow más relax me hubiera gustado así como lo hizo químico aquí escucha la chelo chale va bien químico soy tu esclavo soy tu empleo en mi cabeza te siento pero no te veo es que eres invisible a la vez una nota visible en mi sábana quiero enrolarte y fumarte increíble en mi sábana quiero enrolarte y fumarte que charlatan me tienen vicia buscándole en la esquina a veces se pierde se me pone casa pero le encuentro donde la vecina la metió bien químico otro de esos artistas subestimados de rd que tiene potencial a hacer grande también dentro de esto opinión del tema adicción de mickey woods chelo chak químico ultra mega y lion lewis vamos a empezar por la calificación como siempre corillo 10 siendo lo más cabrón 1 siendo una mierda les tengo que ser sincero de la primera vez que lo escuché así este tema me pareció un 8 está bueno me gustó esta colaboración de rd y puerto rico va a ser la primera vez que escucho algo de lion lewis me gustó los tonitos que le metió el corito está bien quizá lo encontré un poco pop y un poco dramático a la hora de las caras que hacen tonando pero normal me pareció bien chelo chak le metió bien como les dije la única crítica constructiva que tuve es que quizá lo quise escuchar un poco más relax así como lo hizo químico ultra mega químico ultra mega me gustó mickey woods le metió bien la parte que para mí que más sobresalió fue la de mickey woods luego químico y luego chelo chak pero como siempre les digo corillo mi opinión aquí no importa un carajo eso déjame saber en la caja en los comentarios que te pareció adicción te gustó no te gustó estás de acuerdo con ese 8 le hubiera dado más o menos sígueme instagram déjame ahí hashtag adicción si no te he dado follow lo voy a hacer para la gente que me tira a tailón que no me he dado follow bebo si tú no me tiraste el hashtag de la reacción en donde me viste no puedo saber que vienes de ver una reacción solo no te voy a dar follow por eso que yo le digo a todo el mundo déjeme el hashtag de la reacción donde sea que tú me viste y si no te he dado el follow lo voy a hacer porque casi siempre le doy follow a todos los que me tiran el hashtag como siempre corillo sígueme ahí instagram en todos lados por ahí vendrán más videos en ya already know ya está ya está ya 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 ya